¡Suscríbete! 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 el que nos halla una gallina. Y la cabroso fló, cabroso fló, cabroso fló. La beña de los barrios, la que ha quemado el gallinero Llega con este ritmo, con este ritmo es más popular Y yo la gallina y mierda, porque esta noche nos va a ganar Y yo la cabroso plom, cabroso plom, cabroso plom Y yo la cabroso plom, cabroso plom, cabroso plom Y yo la cabroso plom, cabroso plom, cabroso plom Y yo la cabroso plom, cabroso plom, cabroso plom No tengo fe, que ayer se va a ganar, yo solo sé que tengo que alentar Y todos juntos la vuelta vamos a dar, vamos a ir saliendo Que ayer se va a ganar, yo tengo fe, que ayer se va a ganar Yo solo sé que tengo que alentar, y todos juntos la vuelta vamos a dar Vamos a ir saliendo que tenemos que ganar No tengo fe, que ayer se va a ganar Yo solo sé que tengo que alentar, y todos juntos la vuelta vamos a dar Vamos a ir saliendo que tenemos que ganar ¡Dígalo es! ¡Dígalo es! ¡Alias a Lima, corazón! ¡Dígalo es! ¡Dígalo es! ¡Dígalo es! ¡Alias a Lima, corazón! ¡Alias a Jesús, sentimiento! ¡Dígalo es! ¡Dígalo es! ¡Alias a Jesús, sentimiento! ¡Dígalo es! ¡Dígalo es! ¡ раз 마 te vema la institución! ¡Dígalo es! ¡Dígalo es! ¡No! ¡Nos vas a fresh! ¡Dígalo es! ¡Vaya a la capital!! ¡Dígalo es! ¡No! 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 ¡Vamos, grone, vamos, grone! ¡Vamos, grone, sana! ¡Que la gente del comando quiere verte campeonar! ¡Vamos, grone, vamos, grone! ¡Vamos, grone, sana! ¡Que la gente del comando quiere verte campeonar! ¡Que la gente del comando quiere verte campeonar! ¡Vamos, grone, vamos, grone! ¡Vamos, grone, sana! ¡Que la gente del comando quiere verte campeonar! ¡Vamos, grone, vamos, grone, vamos, grone, sana! ¡Que la gente del comando quiere verte campeonar! ¡Vamos, grone, sana! ¡Que la gente del comando quiere verte campeonar! 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 ¡Vamos, grone, sana! ¡Que la gente del comando quiere verte campeonar! ¡Que la gente del comando quiere verte campeonar! ¡Vamos que esta noche tiene que ganar! ¡Que el pueblo de Alianzas te vino alentar! Porque eres la fiesta, eres carnavón! ¡Vamos, vamos, Alianzas! ¡Vamos a campeonar! ¡Tiene el sentimiento y la vida por Alianzas la van a dar! Y una vez, hoy llegamos hasta aquí, porque en la buena y mala, la hinchada siempre te alienta. Vamos, tenemos que ganar, a donde vayas te sigo, vamos queremos la vuelta, es lo único que te pido. Vamos, tenemos que ganar, a donde vayas te sigo, vamos queremos la vuelta, es lo único que te pido. Vamos queremos la vuelta, es lo único que te pido, vamos tenemos que ganar, a donde vayas te sigo. Vamos queremos la vuelta, es lo único que te pido. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, dones, sabaná, que la gente de tu marco quiere verte campeón! ¡Vamos, dones, vamos, dones! ¡Vamos, alianza, que no quiero verte campeón! ¡Vamos, dones, sabaná, que no quiero verte campeón! ¡Vamos! ¡Vamos, dones, sabaná! ¡Vale, mierda! ¡Vamos, dones, sabaná! ¡Vamos, dones, sabaná, que no quiero verte campeón! ¡Vamos! ¡Bravo! 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 ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, 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 olé! Un día yo le doy mi corazón Porque este amor tan grande no tiene comparación Y te digo, tigalina, escucha cabrón, soplón Vamos alianza, yo te quiero, campeón Vamos alianza, yo te quiero, campeón ¡Oh, carajo!